Nosotros no contábamos con agua en la institución y las madres tenían que acarrear del tajamar para poder cubrirnos a nosotros en la escuela para los chicos y el agua del tajamar es feo porque es como cocido, entonces nos afecta porque nos afecta el agua, el agua, el agua y el agua. Es posible que el agua del agua sea posible, pero si hay agua, el agua se riqueza porque si no hay agua, no se unionará. Si no hay agua, los morines se reducen y no le afecta el agua con otros. Este año, por ejemplo, nosotros a partir de septiembre, ya hace dos meses, que por falta de agua tuvimos que suspender nuestra escuela. No tenemos el agua potable, no tenemos agua limpia. No hay higiene casi ya, no contamos, sí. El agua potable, no tenemos agua potable, no tenemos agua potable, no tenemos agua potable. Y gracias a Dios, estoy muy contenta porque mis chicos también están contentos porque van a tener agua ya también en la escuela. Entonces ahí también nos va a ayudar muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!